Este fin de semana es el primero de los dos en los que se celebra la cuarta edición de la Feria de la Croqueta en Azuqueca. Nosotros recorrimos alguno de los 12 establecimientos que ofrecen a sus clientes una especialidad de croqueta con la consumición. Nos decían los hosteleros que este año se están distribuyendo en estos dos primeros días casi ya la cifra del año pasado en los dos fines de semana. Y aún queda el próximo, por lo que las expectativas, si el tiempo lo permite, son excelentes. Croqueta de rabo de toro, de marisco o de queso y sidra son algunas de las que degustamos y ya pensamos en el día 24 y 25 para terminar nuestra ronda. Además, entre los comensales y clientes se sortean dos comilonas de 150 euros cada una en el establecimiento ganador, votado por todos los clientes. El próximo fin de semana les invitamos a más.